Un hombre de Jaya Lía fue acusado de homicidio en primer grado tras el asesinato de un joven de 19 años en el interior de una vivienda. Victoria Joseph nos tiene los detalles. Victoria, buenas tardes. ¿Qué tal, Maite? Muy buenas tardes. Las autoridades informaron que la víctima y el acusado, quienes eran amigos, residían bajo el mismo techo. Todo parece indicar que hubo una discusión previa entre ellos y el hombre se armó con un arma de fuego, le disparó y huyó del lugar. La víctima ha fallecido resultado a ese disparo. Willy Betancourt, de 26 años, fue acusado de homicidio en primer grado tras el asesinato de un joven con el que vivía en una casa ubicada en el 420 del Oeste y la calle 53 de Jaya Lía. La policía informó que respondieron a la llamada de emergencia poco después de las 4 de la tarde de este lunes, luego que el acusado huyera del lugar tras confesar el delito. Fue confrontado por las otras personas que viven en la casa. Ellos inmediatamente llamaron a la policía, la policía de Jaya Lía llegó a la escena y hizo un perímetro donde lograron mantener a este señor Betancourt y nuestros detectives lo encontraron en la 2 avenida del East y la 60 calle. Según el reporte de arresto, cuando los agentes llegaron a la vivienda, encontraron el cuerpo de la víctima en el interior de una bolsa negra de basura en el piso de una habitación rodeado de casquillos de bala. Una vecina, quien nos pidió resguardar su identidad, nos contó que escuchó el relato de uno de los amigos del joven cuando encontró el cadáver. El muchacho estaba diciendo que él llegó del médico con las niñas y que, tú sabes, a quien mató a quien más. Él dijo los nombres, no sé si tú sabes. Dice que el hombre estaba en el cuarto o en el piso con algo en la cabeza, que no sabía si era sangre y ya. Y ya nosotros vimos las policías, el helicóptero y todo eso y ya habían cogido al muchacho. Al ser arrestado, Willy Betancourt cargaba consigo municiones y un cuchillo. El sujeto Betancourt ha estado aquí en los Estados Unidos hace dos años y entonces estas personas le dieron la bienvenida a su casa para que viviera ahí. Viven varias personas en esa casa y fue que sucedió este hecho bajo el mismo techo. La policía informó que la identidad de la víctima no será revelada por decisión de sus familiares. Solo se conoce que es un joven hispano de 19 años y las autoridades no tenían registros previos de violencia en el lugar. Han habido llamadas en el pasado, pero nada que hubiese dado indicaciones de un hecho así como este. Willy Betancourt compareció ante la corte este martes, donde luego de formalizarle el cargo de asesinato en primer grado, se le negó el derecho a fianza. Hay un motivo fundado para el cargo ya que le disparó en la cara al individuo y lo mató. Va a quedar detenido sin posibilidad de fianza y dentro de 21 días lo llevarán ante el juez de la causa para la lectura de cargos. Maite, a esta hora el caso continúa bajo investigación. Nosotros ampliaremos esta información en nuestras próximas emisiones. Por ahora retorno el pase contigo al estudio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!